Entre las dificultades que tenemos, tenemos que siempre perseverar y luchar y siempre tener la confianza en aquel quien llevó todo en aquella cruz para nuestra salvación. Él murió por mí, rodó su sangre, y por su sangre hoy creo que soy salvo por su misericordia, por su gracia. Y esto es mi historia de lo que he recibido de Dios. Cuando llegamos a Guatemala, no conocíamos nadie, pero no llegamos a la vida. Yo quería compartir el Evangelio, pero al mismo tiempo, estaba muy preocupado. Hay un grupo que se construyó en una de las nuevas que había dos trabajadores de construcción que trabajaban en el. Y entonces, yo me iba a dar a todos los días, y me iba a dar a todos los días. Y entonces, me iba a dar a todos los días y me iba a dar a todos los días. y me llegó a la parte donde me llegó y me llegó, y así que me guié a mi familia de carne y decidí que yo iba a ir a comer con ellos y hablar con ellos y les dices, y me hizo un golpe de la vida, que me iba a ir a la cara y le dices si quiero comer y le dices, y les dices, y así que es como que empezó. Llorando a Guatemala fue muy emocionante, pero es algo que que yo tenía que hacer. Es como siempre, la iglesia es confundida. Hay una necesidad de salud para salud. Especialmente en lugares como este, en el pueblo de Guatemala, donde no hay muchas iglesias, lejos de salud. Nosotros no nos vinieron a hacer un edificio. Nosotros nos vinieron a la iglesia. Nosotros nos vinieron a la iglesia de los gospeos. Haciendo a la iglesia de los otros hombres, aceptando a Cristo como el Señor, que me dijeron que si queremos que esto se lastiera o para ir más allá de Amanda y yo, entonces necesitamos un pastor, necesitamos un deacons y líderes. Actualmente ha sido un papel importante en nuestra historia. Cuando nos llegamos y nos dejamos de compartir el Evangelio y nos vemos que estamos empezando a salir de la vida, no sabíamos nada de cómo plantar la iglesia. No sabíamos que no podíamos decirte lo que la diferencia entre la iglesia y la iglesia. Y así, el proceso de asesoramiento fue increíblemente thorough y increíblemente increíble. Tenemos probablemente 25 adultos que nos han acompañado, y probablemente 20 o 30 kids que nos han acompañado a la iglesia. Some de los villagers just started giving y asking cómo se pueden dar. So, most of our tithes are in corn, bean. We've been given a pig and raised it and sold it and used those funds to buy, you know, chairs or take care of different needs within the congregation. I think the biggest encouragement to me is Cayetano and his family and just seeing how God has transformed their lives and how he's continuing to use them to be a part of what we're doing here. Mi nombre es Cayetano Cardona y vivo acá en el parcelamiento Los Chilitos, un lugar donde hemos trabajado mucho. Esta es mi humilde casa, soy esposo de una esposa acá, donde hemos trabajado, padre de cinco hijos. Es triste y difícil vivir en una comunidad, en una aldea como esta. Hay que salir muy lejos para trabajar y tener uno el dinero para comprar azúcar, jabón, para tener frijol, por lo menos, y su maíz para la tortilla, sacrificarse uno demasiado, personas que aguantan, personas que mueren muy pronto. Antes de conocer a Cristo Jesús, mi vida no era correctamente bien, pero surgió algo muy alegre porque vi a unos hermanos que vinieron a esta aldea y primera fue mi esposa la que ella recibió ese mensaje. Y una tarde ellos vinieron a mi casa, comenzaron a predicar y a orar y me dijeron si quería aceptar a Cristo y yo entró algo a mi corazón muy fuerte y les dije, sí, quiero aceptar a Cristo. El deseo es salir con pasión y ir a predicar el evangelio alrededor de nuestra aldea, Huilapa, o Alverena, como muchos lugares alrededor. Ese es mi anhelo, seguir a Cristo con pasión y salir, salir con pasión a predicar su palabra, sea aquí, sea allá, sea donde Él quiera. I feel like if we only planted one church, it would kind of be like a failure in the sense that we, I feel like I wouldn't have trained them correctly to be able to make disciples that make disciples that make disciples. There's so many villages and there's so many people that don't know Jesus and there's so people, no, there's just a lot of people who are lost. You know, there's a lot of people who are sinking into an eternal darkness and so we're called to push back what's dark in this world and give people an opportunity to be saved. We're in a battle over the eternal destiny of immortal souls. I mean, we have to give people an opportunity to know Jesus as their Savior. Whether they're born in a village or a city or wherever they might be, in any corner of the world, that there would be a church there that they could go to and hear the gospel and be saved. So we can't just, it can't end here. We have to go. We have to go.